Autoridades educativas y municipales inauguraron un aula digital móvil, la que cuenta con una carretilla y 40 tablets, que vienen a fortalecer la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje de más de mil estudiantes. Es precisamente eso lo que nos permite, oiga bien, dar clases de calidad para que los estudiantes puedan recibir todo el aprendizaje necesario a través de la tecnología. Estamos muy felices por haber recibido cada uno de estos materiales y realmente deseamos cuidarlos con mucho amor y esperamos, confiando en Dios, que vamos así mismo a seguir creciendo en nuestro colegio, vamos a dar un buen uso con estos materiales. Bueno, nosotros estamos contentos porque, como ustedes saben, el gobierno está apuntando a la mejora de la calidad educativa. Vamos a esta vez, cada estudiante va a poder tener su tablet. El maestro también está dotado de una laptop con todas las herramientas necesarias para desarrollar mejor calidad en los procesos de enseñanza durante el año 2020 y lo que queda del 2019. El Colegio César Augusto Salinas Pinel fue el primero en recibir la donación de parte del Gobierno de la República en conmemoración a la efeméride del comandante Carlos Fonseca Amador. Janet Oporta Vázquez, les informo para Crónica TN8.